Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar, que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Ella es Rosa Julia Guzmán o Rosita para los amigos, investigadora y como docente forma a los profesores, es pedagoga. Se ha dedicado a investigar cómo aprenden a leer y escribir los niños y las niñas. En nuestro medio puede parecer un tema, pues digamos que un poco obvio porque uno dice todos los niños aprenden a leer y escribir. No sucede así en todos los contextos. De hecho, el porcentaje de niños que repite el primer grado por no aprender a leer y escribir es del 50% en América Latina. Eso en sí mismo ya justifica cualquier esfuerzo que uno quiera invertirle a solucionar ese problema porque es un problema grave. Porque entre otras cosas el hecho de no alfabetizarse en el sentido de ser capaz de entender lo que se lee, de ser capaz de expresarse por escrito para presentar una queja o una solicitud, es una condición de marginalidad social muy fuerte. ¿Cómo es eso, Rosita, que la mayoría de las dificultades del aprendizaje se encuentran en los métodos utilizados por los profesores para enseñar? Y por eso he venido trabajando en los últimos años en la formación de los profesores que enseñan a leer y a escribir. ¡Qué curioso! Ahora son los profesores quienes están bajo el microscopio de la investigación. Queremos entender cómo es que un profesor se forma. Queremos entender cómo es que un profesor piensa sobre lo que se le enseña y cómo articula o no logra articular la teoría con la práctica. Como dicen por ahí, el ejemplo empieza por casa. Rosita, ¿cómo fue que usted aprendió a leer? No logro recordar. Yo no tengo un recuerdo así como del aula de clase, algo especial, como que dijera, uy, aquí esto era delicioso. No lo tengo. Tengo la conciencia de que aprendí a leer en mi casa. Mi papá toda la vida ha sido un excelente lector. Mi casa siempre estaba llena de libros. Yo estoy segura que aprendí a leer con los libros que había en la casa. En su hogar, esta profe encuentra el espacio perfecto para sembrar la semilla del conocimiento. Estoy felizmente casada. Tengo un esposo absolutamente maravilloso. Los dos tenemos una hija también que es un premio, digo yo, que es nuestro regalo en la vida. Ella es muy buena lectora también. Una de las principales enseñanzas que considero que puedo darles a los estudiantes de la maestría, que se mueven en un rango de edad entre los 23 y los 60 años, es que si quieren ser buenos educadores tienen que empezar por vivirlo muy bien en su familia. Por lo que vemos, es evidente que Rosita nunca se quite el sombrero de docente o de investigadora. Y eso sí que está bien. A todas estas, ¿qué tipo de profesora es usted? Yo soy una profesora convencida. Voy a contarles a partir de este momento en que estoy. Yo creo firmemente en el poder de la educación como un elemento que potencia el desarrollo de las personas. Creo que es posible a través de la educación no solucionar, eso es imposible, solo desde la educación. Pero sí por lo menos hacer un gran aporte a construir una sociedad mucho más equitativa. La equidad en la educación no consiste solamente en que todos lleguen a la escuela, sino que la escuela sea capaz de darle a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo, a cada uno lo que necesita. Rosa Julia Guzmán nos muestra cómo algo tan simple como aprender a leer y a escribir ayuda a entender cómo funcionan las personas en la sociedad. Particularmente en el ámbito de la educación no tiene mucho sentido plantear preguntas de investigación que no le apunten a mejorar la calidad de vida de algún grupo poblacional, bien sean los niños, los adolescentes, los adultos en la formación inicial, en la formación avanzada. Pero si la educación no le apunta a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, si la investigación en educación no apunta a esto, yo no le encuentro sentido. Toda una investigadora y docente, ejemplo de la aplicación de la investigación para el mejorar de las condiciones de nuestro país. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!